¿Acaso crees que puedes arretar al Pixel? ¿Mi tenso adornios? ¿Mi tenso adornios? ¿Mi tenso adornios? ¿Mi tenso adornios? ¿Tu menudo? ¿Mi tenso adornios? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No! ¡Es imposible! ¡No! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No! 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 ¿Pero qué? ¿Esta es... mi casa? ¿Halloween? ¿Mike? ¡Trolly! ¡Trolly! ¡Estoy aquí en el cristal! ¡Trolly! 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 ¡Lo siento! ¡No debí marcharme! ¡Tenía que enfrentarme a él! ¡Tenía que hacerlo! ¿Quiero volver? ¡Por favor! ¡Escúchame! ¡Trolly! ¡Quiero volver! ¡Mike! ¡Te falta mucho! ¿Qué? ¡Si no salimos ya, nos vamos a quedar sin caramelo! ¡Trolly! ¿Qué dices? ¡Estoy aquí! ¡Ya estoy listo! ¿Qué? ¿Eh? No... ¡No puede ser! ¡Tengo muchas ganas de comer caramelos! ¡Cuidado Trolly! ¡Detrás de ti! ¡Es el Exe! ¡Corre Trolly! ¡Corre! ¡Te falta una cosa! ¡Trolly! ¿Pero qué haces? ¿No te acuerdas de él? ¡Es peligroso! ¡Sal de ahí! ¡Gracias Trolly! ¡Mucho mejor! ¿Qué demonios está pasando? ¡Voy a por las bolsas! ¡Mejor sí! ¡Mucho mejor! ¡No! ¡No! ¡Maldita seas! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Déjame volver! ¡No puedes comer caramelos hasta que volvamos a casa eh! ¡Vale Trolly! ¡No Trolly! ¡No Trolly! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame Trolly! ¡Trolly! ¡No! 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 Gracias.